¿Son dos? Dos diez diez Maravill Estimado ¡Ah! Se muerde ¿Puedes ir por ahí? ¿En el baño, chico? Claro que son... Estudititos ¿Puedo abrir? ¿Puedo abrir? Todo el barrio ¡No, no! Tenemos que estarbamos Estudiendo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Papá! ¡Suscríbete! ¡Cinadios! Adiós Estuvo ahí doyendo la lista, así que ya me van a seguir el que se cada uno Quiero la roja Adiós 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 Los dos tienen un derece ¿Está bien? Sí Bueno, se me va uno de acá Ya está ahí ¿Qué dediquito? Las paredes Vamos a ver Vamos a ver Tengo dos de cinco ¿Verdad? 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 ¿Cuál consiste en el otro? ¿Verdad? 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 ¡Ah, mioc! Gracias. Y de лучшеe que esté. No quiero una narra de usted. Mami 6, 6. Este coque de rango uno, dos, 6, 7. Si. Ojo, el quadre, es muy fuerte. ¿Hai querido poner el quadre? ¿Eh? ¿Por eso? Por eso Tiene buena vida No hace daño No hace daño Ya va a mi 7 Mato 7 Mato 9 Va a mi 10 9 9 10 10 10 10 11 12 12 12 12 13 12 13 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 16 17 Oye Si Me gusta Acá ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿No? ¿Dónde está? No, no, no. No, 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 no. ¿Dónde está? No, no. ¿Dónde está? No, no, no. ¿Dónde está? Un licenciado. Un licenciado. ¿Ahora vamos a ver el bici de otro hermano? ¿LDL? ¿Dónde está casi... No, no! ¿Sí? No, date. ¿Ya? を Oui, compadre. Eh... ¿Vas a ir? No, yo ya sé en... ¿Dónde voy a ir? A la rango 3 A la rango 3 A la rango 3, ¿no te puedes pasar? A la rango 3 A la rango 3 A la rango 3 A la rango 1, 2 o 3 A la rango 3 A la rango 3 A la rango 3 Con el combo 2 Con el combo 1 Casi la rango 3 La rango 3 4 Ya, sé. Aguada esa. Con el Con el Con el Con el Con el ¿Cómo me desean? De acuerdo, a la rango 1 No, no, no. Otra que es. Voy con... ¿Tú quieres con 20? Bien. ¿Dos? ¿Dos? Tres. Percúr. ¿Pero el murder? ¿Dónde estarás sin el error? ¿Dónde estás? ¿Dónde está el error? ¿Dónde está el error? ¿Dónde está el error? ¿Dónde está el error? ¿Se le ponen la esponja, no tiene más? No tiene más. No tiene más. ¿Y en mi casa no? Sí. No tiene más. No tiene más. ¿Depasate a la posición? Sí. ¿No es de...? Sí. ¿A rango 3? Correcto. ¿Puedes para allá? O sea... ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Venga? Tengo. ¿Más? ¿No, por esto? ¿Perdón? Dos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.